Muy buenas gentes, sean todos y todas bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestro primer vídeo del emulador SEMO 1.7.4 que acaba de ser liberado por el equipo SEMO en nuestro Patreon. Con esto vamos a ver las mejoras que supuestamente esta versión traería para lo que son los juegos que no tenían mejoras gráficas y tenían muchos bugs que no nos permitían avanzar en nada. ¿Cuál era uno de esos? The Legend of Zelda Breath of the Wild es uno de los juegos que queremos jugar y queremos ver si realmente aplicaron lo que ellos mostraron en el preview que tuvimos hace unas semanas. Esta versión es la primera que yo han liberado el día de hoy, la 1.7.4b. Quizá en unas horas más adelante liberen la versión C, la versión D, que sería la final, o un Hot Fit. Vamos a poner el GPU Buffer Cachet Currency en Low para esta prueba. Y el Graphic Pack, el 4K, para Legend of Zelda Breath of the Wild. Ya configure los controles, el Wii U Game Pack con mi control de Xbox 360. Y pues ya eso es todo prácticamente. Ahora lo que vamos a hacer es cargar nuestro juego. Y como ustedes sabrán gente, voy a ir subiendo todos los videos que pueda con este emulador. Como son Paper Mario, que no se puede emular. Vamos a emular también a Pokémon, entre otros. Quiero que me dejen por favor en los comentarios que les ha parecido, como lo ven, etc. Recuerden que para poder poner el juego en español, tienen que ir a Console Region Europa, Console Language, Spanish. Bien, esto también le pondré el audio en español gente. Como bien saben, las mejoras que vinieron fueron solamente para los gráficos y corregir muchísimos bugs que tiene el juego. Pero en los FPS no mejoró. O sea, no hubo cambio en cuanto a los FPS. Ok, omitimos esta parte. Estamos en el Santorio de Maono. Ahí fue que lo dejamos, no sé si lo recuerdan. Recuerden que el juego se vio superalizado y no pudimos hacer más nada en el juego. Porque nos quedamos atrapados acá. Aquí hay que usar un imán y no funcionaba. ¿Lo recuerdan? Miren ahora como si lo hace. Bien, excelente. Por fin corrieron eso gente. De verdad que este era uno de los grandes impases que... Este era uno de los grandes impases que de verdad... Tenía uno vuelto loco, pero no sabía que iba a ser. Bien. Para poder jugar el juego bien gente afuera. Porque aquí en los carabozos lo van a ver así a 30. Pero para poder jugar el juego bien bien de verdad afuera. Usen el engine. Lo vamos a probar ahora también eso. Vamos a probar el engine. Que para poder acelerar un poco los FPS. Obviamente fuera de acá. Ok. Aquí yo vi en el preview que había una cosa. Vamos a soltarlo ahí. Ok. ¿Cómo subo por acá? Ajá. Uh, me dio. Me dio. Me dio. Me dio. Me hagalo todavía. Me dio. Tomate de milagro. Gente. Esos cortes son porque todavía el juego está cargando caché. Entonces saben que yo no había pasado a esta parte. Tornillo que se empleaba En el montaje de máquinas Eso es porque yo no había pasado a este lugar Por eso que está Va a hacer esos cortes Hasta que cargue bien lo caché El juego Ok Para poder pasar por ahí Tengo que tomar esto Otra de las mejoras Vamos a ver Ponte por acá Otra de las mejoras Fue el agua Vamos a ver si es cierto Miren el agua Bien Pero ahora Ahora el imantá para aquel lado Lejísimo No pensé en eso Ok Ok Como ven De momento Él está bien Ok Oh no Pensé que se iba a cerrar la puerta Bien Bien que vamos a ver Que nos van a dar acá Vamos a ponerlo Para la ventana otra vez Al superar la prueba Habéis demostrado que sois un auténtico héroe Mi nombre es Mahon Y soy el fundador De este santuario Si Mi misión no es otra Que juzgar El poder de todo aquel Que llegue aquí Y ya Bla 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 Vamos a hablar Hablando de la cinemática Símbolo de valía Un símbolo de valentía Que solo reciben aquellos Que han superado los desafíos De un santuario Si Aquí está Ok He cumplido con mi cometido Que la bendición de la diosa Ilia Os acompañe donde quiera que vayáis Ok Pues de momento va bien gente Como les comenté Estos cortes son Necesarios Hasta que ya tenga Un rap Mientras más vayamos jugando Y los Chades se vayan cargando No vamos a tener ese problema De los cortes Creo que también voy a subir un video Probándolo con un aquí Que tengo por ahí Para evitar eso mismo Porque Está medio incómodo Realmente Pero Vamos a salir afuera Ahora Para ver Lo que el pasto Que era otra de las Mejoras Bueno Salió solo Entonces miren gente Aquí el juego Va a volver A los 15 fps Normal Como ustedes lo vieron En un principio Que hacemos Vamos a usar el engine Vamos a usar el engine Y lo vamos a usar Por 2 Le vamos a aumentar A 30 fps Sabemos que es La velocidad Un poco aumentada Pero Para poder jugarlo bien A campo abierto Tendrá que ser así Y mi parabela Si, 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 si Ya, ya Dame la parabela Rápido Por eso fue Que me metí En ese calabozo Que me maten Ok Ok Si Entonces gente No está aplicado todavía El chip engine Vamos a ver Busco el juego Yo diría que ahí Está aplicado No Eso es porque Estoy usando el programa De grabar Que se consume Se ve un poco más Vamos a ir poniéndolo así Ahí está Pero realmente son 2 Que ustedes tienen que ponerle Gente 2 Con 2 Está más que suficiente Lo que pasa es que El programa de yo Grabar También me consume Cierta cantidad De Pues como lo diría De El procesador Y por eso el juego No se mueve Como debería mover Aunque le aplique Aunque le aplicara El chip engine A 2 Ustedes lo van a poner A 2 Aquí había algo Que también se podía tomar Déjame ver Está para acá Más cortes Y Déjenme hacer algo También Miren como va acelerado Eso es El mismo chip engine Vamos a ponerlo Esto vamos a ponerlo En medio Para que No va a salir Algún bug Que no salga Con gusto Entonces Ajá Ahí está Ahí abajo Necesito esto Sube Sube Está allá Saben que va a estar Para el público A partir del día 2 O sea Desde el 2 Cuenten una semana Como el día 9 Por ahí Va a estar en la página De SEMO Para poderse descargar Entonces ¿Cómo Vamos para moverlo Sube Sube Rayos Ok Ahí Vengo Vamos Enderésate Está un poco incómodo Sube Venga 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 Cae 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 Ahí Que cosa me incomoda, gente Yo teniendo que coger sobre el cofre, obligado Lo voy a dejar Lo voy a dejar en ese cofre Al agua, me ahogué Si Oh Sigo teniendo más cortes Vamos Vamos Sé que van a mejorar muchas más cosas En la próxima En el próximo release Que vamos a tener dentro de unas cuantas horas más Porque Según vi en algunos comentarios También que Algún personaje le estaba frisando Desmedidamente Pero De momento esto es lo que tenemos Y parece que quedó ahí Parece que murió ahí Vamos Me diga que murió ahí Ahorita la velocidad Aunque sea frisado No importa lo que sea Yo sé que cuando salga el otro Ellos van ahí arreglando Porque ellos sueltan Ellos liberan Son tres releases De la misma versión del emulador Primero la A O la B No sé por qué Soltaron la B La C Y la D Viene siendo la última La que publican ellos En la página Para el público En general Creo que este fue lo último Me parece También quiero probar La Super Smash Brothers Para ver Si han mejorado algo En cuanto al tema De la cantidad De personajes Y el performance Que tiene el emulador Ahí Ok Y vamos Así que usualmente Ustedes lo van a ver Moviéndose sin el chip Engine Obviamente Para eso les recomiendo Hasta que haya una solución Moverlo con el chip Engine En dos Señores En dos Ni se le ocurra Ponerlo en cinco Porque van a decir Que el juego Está muy Muy volado Vamos a la torre Para probar La dichosa Probeta Está muy volado Vamos 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 ok ni lejos que esta miren como va eso ahí en FPS prácticamente dando un 0 por eso les dije que en campo aquí abierto usen el chip engine ponganlo en 2 en 2 se le va a mover mucho mejor que lo que ustedes lo están viendo se va a mover como en el calabozo donde estaban en el calabozo no llego vamos ok ok voy a tomar 2 subiendo para arriba déjeme ponerle fullscreen gente porque no distingo bien lo que estoy haciendo recuerden estamos jugando en 4k que se ve super super bien super alisado a diferencia de cuando lo pongan sin ese pack gráfico que no se va a ver igual para nada se va a ver 720 todo pixelado arriba 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 esto está alto vamos estamos llegando prácticamente ya también los bugs cuando uno va a coger los cofres comenzando el juego no se si vieron algunos videos de eso también eso lo solucionaron ya por eso tengo ese escudo que ustedes ven que tengo y los arcos y todo eso porque ya lo había tomado antes de empezar a hacer el video vamos vamos tú puedes sube uy como subí aquí arriba primero que yo si eso yo lo sé el auto le da sabiduría si pero como tú sabes si tú no lo has usado si si ajá y estoy aquí santuario mao ahora viene este santuario de la vida se quedó se fue fue estos coldes gente son un poco molestos realmente lo sé pero o es esperar ya unas cuantas horas yo voy a seguir subiendo los progresos del emulador como siempre para que ustedes vean hasta qué punto se ha mejorado este juego yo creo que para la versión 1.5 1.7.5 ya van a perfeccionarlo totalmente pero que mira donde que yo estoy y es que comenzamos a que despertamos no hay nada aquí no hay nada o si donde salimos todo el cerrado estúpidos coldes estúpidos coldes ok la torre si puede tener transportar donde yo desee todo el cerrado yo no hay nada y que no hay nada todo el cerrado es que nos vemos No, pues aquí yo no veo nada que había aprendido. El imán, sí, es el único que tengo. ¿Y? ¿Qué más? Pues no veo más nada aquí. Usa la pantalla de pausa para consultar las acciones que hace apuntes. Más allá de la meseta, los árboles. El anciano te ha dicho que en total la meseta tiene cuatro santuarios, en los que debes buscar un símbolo de valía. Y que te dará la parabela cuando los tengas todos. Además te ha aconsejado que subas a la torre para localizar los tres santuarios que te quedan. Y te ha contado que puede ser transportante con las piedras cheicas. Sí. Y... Creo que allá hay otro. A ver si fue el que fui. ¿Qué me voy a tirar? Si me mato, ya ustedes saben. Voy intentándolo. Ah, muertecito. Una partida. Vamos a ver... Entonces tengo que irme caminando a pie hasta allá. ¿Qué truco? Podemos probar. Podemos probar realmente. Sí. Vamos a ver... Santorio de la Vida. Listo. Entonces sería yo ir hasta allá. Qué difícil. Bueno, gente. Vamos a seguir haciendo pruebas en lo más adelante. Mañana voy a volver a subir... Mañana no. Dentro de unas horas subiré... Más de... The Legend of Zelda Breath of the Wild. Así que... Espero que me apoyen. Que le den like al video. Y que lo compartan. Sobre todo que lo compartan, gente. Vamos a dejarlo hasta acá. Será hasta la próxima. Chau.